La noche del domingo 5 de diciembre, la décimo tercera gala de Secret Story, la noche de los secretos a cargo de Jordi González terminó con la casa muy saliente. Cuando Julen de la Guerra y Cristina Porta se enzarzaron en una disputa en la que se vio salpicado Luca Onestini y que incluso propició que saltara Sandra Pica, con el fin de lanzar una advertencia al italiano sobre las posibles intenciones de su actual pareja dentro de la casa. El programa puso el punto final a la gala mostrando los porcentajes de los cuatro nominados, uno de los cuales contaba con más del 91% de los votos en su contra, por lo que el presentador quiso conocer la opinión de los concursantes, momento en el que Porta confesó que deseaba que dicha cifra perteneciera a de la guerra, antes de hacer referencia a un comentario anterior del madrileño, en el que manifestaba que le estoy haciendo la 3-14 a Luca, en los posicionamientos. Supongo que es lo que te gustaría, apuntó la catalana. No, es lo que pienso, replicó el aludido. Te puedo pedir consejo porque tú te dedicas a esto, a vender en televisión historias de amor, lanzó además Porta, tras lo cual matizó casi de inmediato que yo no opino de vuestra relación, pero él ha estado conociendo a chicas en televisión. Solo digo que me enseñes a fingir solo lo bueno, porque para mí, lo que he sentido fuera, que yo nunca he tenido una relación pública, siento cosas cosas buenas y malas y, para mí, el amor a veces también es no comprenderse prosiguió la concursante, antes de dar la enhorabuena a todos los que jugáis mi historia de amor si vuestras relaciones son perfectas. La mía, no, y eso no significa que no lo quiera. Lo quiero muchísimo, así que métete en tu relación, si puede ser.